X motivo A ver A mi no me interesa lo que les pase a estos dos Primero que nada porque no se quienes son Mal no? La primera imagen que nos dan de ellos Es que son ladrones así que a quien les importa lo que les pase Tercero Ya sabemos que no les va a pasar nada Porque llevamos solamente 13 minutos de película Y si se llegan a morir se termina todo acá Pero bueno llega Nicolas Cage Y nos da la primera escena de rescate heroico Wow que le paso a la chaqueta que tenia Antes Ese era mejor Era resistente al fuego Madre esta toda carbonizada Aparentemente su cráneo tampoco es resistente al fuego ahora Porque tiene todo el coco quemado Me gusta el diseño eh No se si me gusta mas que el anterior Te diria Tiene la chaqueta El cráneo y el cerebro quemado Daman rollo No las drogas Ahora si te casé Todo su cuerpo es como una fogata de huesos Eso hace que la cicatriz que tenia en la primera tenga todavía menos sentido Si Mal Como que el pelo le crece muy de atrás no? Bueno los años pasan ya se Cuando sos Nicolas Cage lo unico que hace falta es esta sección Nada mas Puro Cage Hola Que bien cuando Cuando entro creí Que estaba soñando todavía Esta alucinando? No no Mire no estoy alucinando Estaba coqueteando Es hermosa Eh señor Cage Se supone que tiene que seguir el guion Por favor se lo pido Que mal que me caí tan todo Donde llevó al niño Y se comunicó con alguien Que tiene poderes satánicos Que parece ser su jefe Nuestro amigo de la motocicleta Desde ahora ya no podrá sentirlo Claro Que todavía podría encontrarte a ti Así que te sugiero que no te detengas No estoy entendiendo mucho la historia Era necesario En serio era necesario el girito ese Así que si quieres Dispáname Hazlo Por favor Bueno al parecer Sigue con sus mismos pensamientos suicidas Ven lo mal que no vi esta película Bueno lo que entendí en esta escena Es que Ven lo mal que no vi esta película Firmó un pacto con el diablo El cual no tengo en claro Si fue el mismo De la película pasada Porque ahora se llama de otra forma Le dicen Rourke Y la verdad entiendo Que le hayan cambiado el nombre Porque Este abuelito malévolo No se merece que le diga Mephistófeles Porque Mephistófeles En la mitología Es un semejante al diablo Que sale a cazar almas O sea Este abuelito No es semejante al diablo Sino que es El diablo Y segundo No caza almas Sino que manda a otros A cazarlas Así que Claro Supongo que por eso Le habrán cambiado el nombre Y que ahora Estén obviando Que nosotros conocemos a Rourke de alguna forma Lo que eso explica Que es el villano Al diablo Al diablo Al diablo Número 7 Para empezar ¿Por qué el diablo camina En forma humana? No tengo idea Claro En síntesis Trata de convencerte Para que no veas la primera Porque les da vergüenza Entonces explican todo de nuevo Yo en cambio Te recomiendo Que veas mi primer video Y así vas a entender Un poquito mejor las cosas La onda Es que el diablo Hace tratos Ok Por otro lado El chico se maneja Bastante bien solo O sea Casi mata a la pandilla entera En un accidente de autos O sea Este pibe se la revanca Tampoco entiendo mucho Que les pasa A estos jefes Que se cagan en sus secuaces O sea Tuve la oportunidad De rescatar a un ayudante Y no lo hizo Eso es no tener códigos Me hace acordar A Joe Biden La película de Mortal Kombat Matando a Rain Ya capturé a dos De los mejores guerreros De la tierra ¿Los hiciste rogar Por sus vidas Antes de destruirlos? Pero maestro Creí que si los dejaba vivir Ya no quiero más excusas Esto nunca volverá A ocurrir Nunca volverá a pasar ¿Es tu camioneta? Uh, sí ¿Funciona? Sí Esa cara que pones Cuando estás caminando A las 3 de la mañana Por un barrio Medio turbio Y pasa alguien Y te pregunta la hora Y sacás tu iPhone 5 Estás robado Máquina No sé de quién fue la idea De hacer a Nicolas Cage Más loco de lo común Pero lo felicito Lo único que no me gusta Es ese efecto Que parece que Se está por convertir En un dibujito animado Con un poquito de humo Que le salga de la cabeza Era suficiente Porque con esas animaciones Más que nada Se parece a mí Cuando me enojo En el Rocket League Tampoco tiene mucho sentido Que Moro le confíe Esta tarea A un tipo Que claramente Le faltan varios tornillos ¿Vieron ese tipo Que pulverizó ahí? Le quería dar un abrazo Nada más Tenía una familia Y dos perros A ese no le dijo Mirame a los ojos Que no tengo Buenas escenas de alzón Si están buenas Tal vez Si Veas real What? No Me arrepiento Lo que le dije Buena técnica de distracción ¿Por qué? Fucking drogadicto ¿Por qué? Pulverizaste al otro tipo Que te estaba por abrazar Si Pero tenés al segundo Personaje más peligroso De la película Y no le hace nada Y lo dejas ir ¿Ves? Ahora es un superhumano Bueno, mala suerte muchachos A algunos les toca Que los cuiden sus padres Y a otros les toca El diablo Suerte que Johnny Blaze Si sabe como ser padre ¿Cómo orinas cuando estás encendido? Ah, eso es increíble Es como un lanzallamas, ¿no? Es Inecesario, ¿no? Escena Escena What the fuck O sea que tira fuego por el pene Tiene pene Tira fuego por el pene En fin Llegan al templo Que Moro dijo Que era seguro Para el chico Y sorpresa No era seguro Un carajo Andá a saber Por qué Moro pensó Que un religioso Fanático de Dios Iba a querer cuidar Al hijo de Satanás Antes de que le corten La cabeza al nene Llega el superhumano Y les empieza a chupar El alma a todos Cuestión que el chico Se salvó de puro cote Porque si Johnny Lo hubiera matado antes Como yo le dije Al pibe lo fileteaban Y Ghost Rider No podía salvar a nadie Porque Moro Le quitó la maldición Que le había prometido Bueno Supongo que tu madre Te habrá dicho Algunas cosas De mi ¿Qué te pasó En la cara? Roark Se llevó al chico A Turquía Gracias a Dios Moro Tiene cientos De armas guardadas En ese país Y gracias a Dios Mamá sabe usar Un sniper Perfectamente Hay un detalle En esta escena Que la verdad No cambian nada Si se los digo o no Porque hay una parte Que muestra Que este individuo No puede comer Porque todo lo que toca Muere Pero acá al final Vemos que le está tocando La cara a Johnny Y no le pasa nada Yo creo que esto Tiene que ver Con que la película Es bastante corta Entonces La parte de la comida Fue como para Llenar espacio Pero terminó Perjudicando el desenlace Igual esperen Hay varias cosas Que me gustaron O sea El soundtrack Y las escenas de acción En mi opinión Son bastante mejores Que la primera Excepto por esto Mira esa física Papá Y bueno Al último termina Mandando a Roark De nuevo al infierno Cosa que no sé En qué lo perjudica Porque él es El mismísimo diablo Claro Es el jefe del lugar Y sostiene el niño En brazos Para quedar bien En la foto Si se le quema El pelo al pibe No importa Lo que importa Es quedar bien Para la foto Ok Yo hice mi parte Te toca Bueno por ahí Tendría que haber visto Esta película Soy loquenderro 675 Y les voy a dar Mi opinión Loquenderro 675 Y el espíritu de venganza A la mierda Yo mismo voy a decir Que salió mal Con mi película A ver Primero que nada La gente esperaba Ver a un vengador Fantasma No a un padre Salvando a su hijo Adoptivo Yo tendría que estar Matando demonios Es como si pusieran A el castigador A salvar A los hijos De los árboles Ahora Doomguy Se debe estar riendo De mi todo Por tu culpa Madrito cara De por un Segundo Si el diablo Fuera tan fácil De vencer Entonces ¿Qué mierda Querría ir al paraíso? Tercero No estoy tan chiflado Como Nicolas Cage Y esto Muy buen video Nos vemos en el siguiente review No se olviden De chequear mis tutoriales Hago sub por sub Vamos Tiene que verlo Tiene que verlo Pero Extraño el Que mata siempre A sus finales De videos Adsel Muy bueno Muy bueno Muy bueno Que mierda A ver A ver Gracias.